Lejos de la escasez de medicinas y de alimentos, el embajador de Venezuela en Washington abogó hoy por dilatar la discusión que quiere dar la comunidad internacional en la OEA sobre la situación de los venezolanos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sigue reunido a solicitud de la misión de Argentina que propuso respaldar un diálogo entre la oposición y el chavismo para salir de la crisis. Se trata de una vía alternativa que se adelanta a la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para invocar la Carta Democrática para Venezuela. El debate se inició hace unas nueve horas y ha estado marcado por extensos recesos. NTN 24 en lugar de la noticia con nuestra periodista Diana Castañeda en la sede de la Organización de Estados Americanos. Diana, buenas noches y adelante con toda la información. Andrea, Jesús, buenas noches. Los miembros de la Organización de Estados Americanos no logran ponerse de acuerdo en un proyecto de declaración frente a la situación en Venezuela. Y básicamente hay dos propuestas. Una presentada por Venezuela que ha sido apoyada por países como Bolivia y Nicaragua y otra presentada por Argentina con otros cinco países, entre ellos Estados Unidos, México y Perú. Esta ha sido respaldada hasta el momento por 21 países, pero se tomó un receso que ha superado la hora y media. Hasta este momento volvieron al Salón Simón Bolívar para continuar con una discusión que supera las 10 horas. Y se espera incluso que se pueda dar un texto conjunto después de que los países expresaran sobre todo que lo que ocurre en Venezuela debe ser no solo responsabilidad de su propio gobierno para discutir al interior de la nación, sino que son los venezolanos quienes tienen que abogar por una solución, una vía dialogada entre la oposición y el gobierno venezolano. Este es el tema principal de esta declaración conjunta que se podría aprobar esta noche. Veamos en el siguiente informe lo que ha sido este debate en esta audiencia extraordinaria que fue citada en un comienzo por Argentina. Desde el inicio, la sesión estuvo marcada por la tensión. El embajador ante la OEA por Venezuela, Bernardo Álvarez, pidió que se suspendiera el Consejo Permanente convocado por Argentina. Cuestionó que se abordaran temas sobre Venezuela sin que el país involucrado lo haya convocado. Que se suspenda este y que vayamos a un nuevo Consejo Permanente, se atiende la convocatoria específica de Venezuela, se puede y que el Consejo Permanente también participe y ahí se puedan discutir tanto la declaración que Venezuela envió, que bueno, afortunadamente ayer a las una de la mañana fue circulada y la otra que ha sido circulada, que fue circulada anteriormente. Los países de la Alianza Bolivariana respaldaron a Venezuela. Creemos que es importante en el marco de la igualdad entre estados poder primero circular a esta solicitud que ha realizado Venezuela, pero de la misma manera poder convocar a un Consejo. Tengo conocimiento de que esta solicitud fue hecha con una fecha y una hora establecida y lamentamos que la misma no haya sido convocada. Es pertinente que se convoque a este Consejo solicitado por la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente se acordó iniciar una nueva sesión del Consejo Permanente de manera inmediata bajo el acuerdo de que quedaba convocada por Venezuela y el bloque de países liderado por Argentina y México, que busca una vía intermedia. En la sesión se debatieron dos proyectos sobre la situación venezolana, uno presentado por Argentina y otro por Venezuela. Argentina y México plantean la búsqueda de un diálogo abierto e incluyente entre las autoridades y todos los actores políticos y sociales de Venezuela para preservar la paz y la seguridad de la nación. Estuvimos viendo la manera de aproximarnos a un texto que pudiera ser un texto consensual para identificar de común acuerdo cursos de acción que coadyuven en la búsqueda de una solución, apoyar gestiones en curso, en particular las de los expresidentes, apoyar el diálogo nacional y desde luego todo esto al amparo de los procedimientos constitucionales correspondientes. Mientras que la propuesta hecha por Venezuela plantea el pleno respaldo a la institucionalidad democrática y constitucional del país, cuyo gobierno preside Nicolás Maduro Moros y rechaza categóricamente cualquier intento de alteración del orden constitucional venezolano. Lo que nosotros queremos garantizar es la paz y la seguridad. Diplomancia de paz, seguridad para el país. Hemos estado sometidos a la más brutal campaña mediática que puedan ustedes imaginarse. La representación de Canadá ante la OEA hizo un firme cuestionamiento a las declaraciones del embajador venezolano Bernardo Álvarez. Tenemos amigos que nos dicen que los médicos ven a niños morir cada día porque no tienen medicamentos. Así es que no es solamente una cuestión de los medios o los periódicos. Hay un llamado firme que se ha hecho para contar con un texto equilibrado que hable de la situación, pero también las responsabilidades que tenemos todos y cada uno de nosotros en respetar nuestros compromisos. Este Consejo Permanente, en el que se discuten alternativas para solucionar la crisis venezolana, no tiene relación con el Consejo que solicitó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre los días 10 y 20 de junio para discutir la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela. Bien, y cuando son las 8 y 20 de la noche, tiempo de la costa este de los Estados Unidos, la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos acaba de aprobar un proyecto de declaración conjunta. Veamos lo que están diciendo algunos de los miembros del organismo. Esta delegación, al igual que otras, también hubiera preferido incluir más mensajes en un texto que sonara más duro, más estridente, que contuviera más compromisos, pero finalmente entendimos que lo realmente importante era lograr una declaración de este Consejo Permanente que proponga un camino de solución a través del diálogo. Ese ha sido el ánimo y razón fundamental y exclusiva de la posición y del accionar argentinos en este asunto. Lo volveríamos a hacer con esta o con cualquier otra iniciativa que genuinamente proponga diálogo, garantías a los derechos humanos, que esté en favor de la institucionalidad democrática, la convivencia y la paz entre los venezolanos. Por último, señor Presidente, me permito destacar que los Estados miembros hemos debatido hoy en este Consejo Permanente y antes en largas sesiones informales, un tema que consideramos de crucial importancia. Y hemos tomado una decisión, haciendo escuchar la voz de esta organización a través de su Consejo Permanente, una voz y una decisión que constituyen el sentimiento y la voluntad de todos sus Estados miembros, o al menos mayoritaria de sus Estados miembros, de declarar nuestro genuino ofrecimiento. Y nos congratulamos de que así haya sido. Esperamos sinceramente y con gran expectativa que Venezuela, que ha acompañado el texto que fue aprobado por este cuerpo hoy, sepa aceptar y recoger el ofrecimiento por el bienestar de todos y cada uno de los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el embajador de Venezuela. Bien, vale la pena aclarar que a pesar de que se dio esta aprobación de una declaración al interior de esta asamblea extraordinaria, vamos a escuchar ahora a Venezuela la intervención después de que se diera esta aprobación. Básicamente nuestro pueblo, que ha mostrado una y otra vez su voluntad a cooperar, su voluntad a participar, pero su voluntad indeclinable a su soberanía, al respeto de su soberanía, de su independencia y a los principios de la no intervención. Yo creo que hoy hemos dado una prueba de que se puede conversar, que se puede dialogar, pero que todo tiene que hacerse en base al respeto. Y el respeto pasa por respetar a todos los estados por igual, de respetar las solicitudes de los estados como se hizo hoy y de que nos sentemos y busquemos puntos de acuerdo, como yo creo que se hicieron, y en ese sentido creo que expreso la voluntad de nuestro gobierno cuando decidimos convocar la sesión y planteábamos el problema del diálogo. En el momento actual, en donde estamos sometidos a una brutal, masiva campaña mediática, el presentar el tema del diálogo en Venezuela, la voluntad del gobierno de llevar adelante un proceso de diálogo y la colaboración genuina de grandes líderes, algunos de ellos representantes de países que están aquí, ha sido crucial para que se permita en Venezuela un proceso de estabilización. hemos mostrado en los años que aún en las circunstancias más difíciles nuestro objetivo fundamental es preservar la paz, tratar de dar toda la seguridad posible a nuestra gente y convivir con las naciones del mundo en respeto y en todas las instituciones en las cuales nosotros participábamos. Quiero concluir esta intervención como la comencé teniendo a ustedes, agradeciendo a todos los esfuerzos, creo que de aquí tenemos que sentarnos y ver realmente todo lo que se ha dicho hoy. Aquí ha habido no solamente una discusión sobre el formalismo de la reunión y de los textos, si no ha habido muchas intervenciones, que tenemos que escucharlas todas con respeto y ver bien que fue lo que se dijo. Hay batallas adelante, seguirán habiendo dificultades y procesos. Nosotros estamos acostumbrados, nos acostumbró el presidente Chávez a vivir en medio de las situaciones más extremas y ya tenemos bastantes años y a pesar de todas las críticas y a pesar de todo lo que han dicho hemos mantenido una conducta primero de fidelidad con nuestro pueblo de encuentro con todos los países hermanos independientemente de sus ideologías y de buscar el bienestar de nuestro pueblo aún en las situaciones más difíciles. Yo creo que todos debemos felicitarnos nosotros suponemos siempre la buena fe y la voluntad de todos y así lo entendemos queremos reconocer el esfuerzo que todos hicimos hoy y bueno que nos ha llevado a una posición importante yo vine a esta ciudad cuando me comisionaron para ser presidente del consejo permanente y fui el más breve de los últimos porque llegué con un mes vencido y me tocó diciembre entonces realmente tuvimos poca oportunidad de estar aquí pero desde el principio dije que era muy importante el rescate del consejo permanente como la institución fundamental de esta organización y que deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para darle fuerza a este consejo permanente frente a otras instituciones de esta organización que no son estados que no están por encima de los estados que no pueden pretender imponerle una agenda a los estados quiero entonces finalmente agradecer a todos agradecer los conceptos, la participación, el debate, las diferencias y bueno creo que hemos mostrado una voluntad positiva Venezuela cree que hemos logrado llegar aquí respetándose lo que nosotros necesitábamos y queríamos y entendiendo de que si se respeta el derecho de los estados es posible por supuesto dialogar, debatir e incluso tratar los problemas más difíciles muchas gracias muchas gracias señor presidente señor embajador bien escuchábamos al embajador de Venezuela ante la OEA después de que se diera la aprobación de esta declaración que fue presentada por Argentina y también respaldada por los gobiernos de México, de Estados Unidos, de Perú entre otras naciones el objetivo principal de esta declaración es hacer un llamado al diálogo al interior de Venezuela entre los miembros del gobierno, la oposición y otros sectores de la sociedad civil vale la pena aclarar que los resultados de esta declaración como parte de la audiencia extraordinaria es completamente diferente ahora al consejo que viene por delante un consejo permanente de carácter urgente que fue convocado por el secretario general de la organización de estados americanos Luis Almagro invocando el artículo 20 de la carta democrática esta es la información que por el momento se genera desde la sede de la OEA en Washington vuelva a nuestro centro internacional de noticias